...que salimos a proponer desde el primer minuto, intentamos hacer nuestro juego, hacer los circuitos, tratar de tratar bien el balón, pero a veces no se da, que la pelota no entra, y bueno, hay que sacar las cosas positivas, que no se perdió, una cancha complicada, con un rival que se plantó bien en la línea defensiva, cerró los espacios, y creo que nosotros tendremos que corregir eso, tratar de conectar en el último pase para poder convertir, pero creo que en general no hay que pasar rayes y decir que es un buen punto. Intentamos jugar por afuera y no pudimos, intentamos ir por adentro con pases largos y no pudimos, no llegó el gol, el esperado, pero bueno, esto sigue y ni que hablar que quedan muchos más partidos y ni que hablar que hay que mejorar para sacar esto adelante.